Hola chicos, seguimos con los vídeos de los usos de las diferentes letras del alfabeto español. En el vídeo anterior os explicaba el uso de la B y ahora le toca el turno a la V. La V se confunde muchas veces con la B porque también es un fonema bilabial sonoro y por eso hay que saber las reglas de una letra y de la otra. La V la podemos encontrar en palabras como valor, vivienda, por ejemplo, y en muchas otras más. Pero como veis el sonido es el mismo que la B. Entonces para explicaros esto me voy a ayudar de unas imágenes que ahora las veréis en la pizarra y yo os las iré explicando poco a poco con ejemplos y alguna excepción. Vamos a verlas. Empezamos por la primera regla. Después de las letras D y de la letra N siempre irá V, siempre y cuando tengamos este sonido bilabial sonoro. Por ejemplo, en la palabra invierno o en la palabra adverbio. Si os fijáis la N y la D las he marcado en rojo y justo después de ellas tenemos este sonido bilabial y se representa por una V. Siguiente regla, cuando las sílabas ad, sub o op van delante de este mismo sonido. Por ejemplo, adviento, subvención o obvio. Otra regla, las palabras que empiezan por eva, ebe, ebi y evo irán con V. Por ejemplo, evasión, eventual, evitar, evolución. Pero aquí hay alguna excepción. Ébano, evionita, evonita, evorario. En estas cuatro excepciones tendréis que escribirlas con B. Siguiente, las palabras que empiezan por vice, viz y vi, que significa en lugar de. Estas siempre irán con V. Por ejemplo, vicepresidente, vizconde, virrey. Y los adjetivos llanos acabados en abo, aba, evo, eva, ebe, ivo y iva también irán con V. Cuando digo llano me refiero a que la palabra tiene que ser llana, o sea, tiene que tener la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Por ejemplo, esclavo, la sílaba tónica es cla, o sea, es la penúltima y acaba en abo, así que irá con V. Octava, lo mismo, nueva y decisiva. Estos serían los cuatro ejemplos de esta regla que os acabo de decir. Seguimos con la siguiente diapositiva. Las palabras llanas terminadas en viro y vira también se escribirán con V. Por ejemplo, elvira, triunviro. Las palabras esdrúculas terminadas en íboro o íbora. Por ejemplo, carnívora, herbívoro. Aquí hay una excepción. La palabra víbora se escribe con B, la segunda, la primera es con V. Otra regla más, los verbos acabados en volver. Por ejemplo, absolver, volver, disolver, todos estos verbos que tienen esta terminación volver se escribirán con V. Los presentes de indicativo, el imperativo y el subjuntivo del verbo ir. Por ejemplo, voy, ve, vaya, siempre irán con V. Y por último, hay una serie de verbos, por ejemplo, el pretérito perfecto simple de indicativo, el pretérito imperfecto de subjuntivo y el futuro de subjuntivo de los verbos que tenéis aquí escritos, de los verbos estar, andar, tener y sus verbos compuestos, siempre, siempre, siempre se escribirán con V. Y aquí os he puesto como ejemplo, estuvo, desanduviere o sostuviera. Bueno, pues estas han sido las reglas que hay que tener en cuenta para saber cuándo hay que utilizar la letra V en español. Espero que os hayan servido todas las imágenes que os he puesto y las explicaciones con los ejemplos y las excepciones. Si no habéis tenido suficiente y queréis seguir practicando con el uso de esta letra, en nuestra web, unprofesor.com, os he dejado unos ejercicios con los que podréis practicar con el uso de la V e incluso de la B que os enseñé en el vídeo anterior. Bueno, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.